Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por el ánimo que estamos recibiendo desde el Ayuntamiento de Tamajón, no solamente al alcalde, sino a todos los concejales, porque lo que hemos logrado, que vamos a inaugurar, vamos a presentar hoy la Sala de Arqueología del Tipale de Tamajón, no es un mérito del alcalde, es un mérito de los concejales, de todos los concejales, y es un mérito de los vecinos de Tamajón, que nos han apoyado, a mí concretamente como alcalde, durante ya ocho legislaturas. Nos han cansado de nosotros, nos han cansado de nosotros porque, yo pienso, me han acompañado muchos concejales, esta tarde, esta mañana recordaba en la comida de los mayores a los concejales que ya no están, y que me he olvidado de uno y que pido perdón, que es perfecto, también con Antonio, y, perdonad, con Antonio y con Paco Moreno, y se me olvidó otro, a Alfredo, a Alfredo Carrija, gracias. Entonces, quería decir que en Tamajón nos conocen, nos han conocido todos, y hay una tratabilidad. La gente sabe de dónde procedemos, lo que hacemos, y no vamos a sorprender a nadie. No vamos a sorprender a nadie porque sabe que nuestra obligación, como servidores públicos, es servir a nuestro pueblo. Bueno, tengo aquí unas cosas juntadas, pero no creo que hay, porque, al final, pues, yo creo que lo que sale en este caso de dentro, pues es lo importante. Decía lo de la transferencia y decía lo del ánimo. Y decía que, claro, nosotros, todo lo que se ha conseguido, tiene un valor científico muy importante, un valor cultural importantísimo, pero nosotros no hubiéramos podido hacer nada en absoluto. Nosotros, en su día, por parte de la Universidad de Alcalá, se le hicimos una propuesta, le recogimos el guante, teníamos ahí un centro desocupado, un centro que se hizo hace unos años, con fondos de la Diputación, de la Junta de Comunidades y de la Administración Central, y con la colaboración de otros ayuntamientos, el centro estaba, que no veíamos la forma de utilizarlo. Nos lanzaron el guante, le recogimos, ya llevamos unos cuantos años, pero hemos conseguido un área paleontológica y un área arqueológica, ya digo, todo gracias a la Universidad de Alcalá de Náeres, a todos los técnicos, a todos los profesores, Carmelo, vicerrector, muchísimas gracias. Gracias también a la Junta de Comunidades, porque los proyectos de investigación han sido sufragados o subvencionados por la Junta. A la Diputación Provincial, gracias también, porque sin su venida tampoco hubiera sido posible. Quiero decir que esto que vamos a disfrutar y que ponemos a disposición de toda la provincia y, sobre todo, de toda una comarca muy despoblada, en Camajón somos 1,17 habitantes por kilómetro, queremos que este servicio sea para toda la provincia y, en especial, para toda la comarca de Bacejón con las que estamos vinculados históricamente. Por eso, cuando se me han dicho esas palabras al alcalde, yo quiero que esas palabras, quiero dedicárselas a todos los concejales y a todos los vecinos. Claro, cuando nosotros me preguntan por qué les enseñe el centro, pues alguna visita, alguien que viene, pues digo, si es que no vais a sacar nada, porque yo les enseño, porque yo qué os voy a explicar, yo no sé. Entonces, por eso, hemos firmado un convenio con la Universidad de Alcalá, de Penares, para que, en este caso, Sergio sea el que se ocupe de demostrar, de enseñar y de explicar pues todo lo que es el contenido del centro. Para eso, también, desde el Ayuntamiento, hemos arbitrado las medidas oportunas para que, como decía Sánchez, delegado, para que los días de diario también esté abierto. Y va a estar abierto, va a estar abierto a demanda. Ya tenemos una lista de espera muy importante en el Ayuntamiento para colegios, institutos, grupos. Va a haber una persona, en este caso, hemos contratado a Maricarmen Esteban, que es bióloga, es de aquí del Tamajón. Ha sido un proyecto del par, pero bueno, está con nosotros, está con mucha ilusión, y va a ser la encargada, junto con el auxiliar administrativo que tenemos en el Ayuntamiento, que es historiador y un gran conocedor de la zona, de explicar, mostrar y acompañar a todos los grupos que se dignen visitarnos durante el fin de semana. Y para eso, hemos establecido, además de la visita al centro, tenemos ya sobre el papel establecidas una serie de rutas que enlacen los distintos yacimientos, donde se han producido, se están produciendo los estudios. Son unas rutas que son muy sencillas, porque la palabra puede durar hora y cuarto, hora y media, tranquilamente con los niños, enseñándoles el abrigo de la maria, a los torrejones, el abrigo de los enegrales. Podemos incluso acercarnos a las sutrillas, donde aparecieron las huellas asignitas del cocodrilo. Yo le digo el cocodrilo, que no era el cocodrilo, pero bueno. Entonces, tenemos todo eso orquestado y programado. De tal forma que lo único que pretendemos es, primero, dar un servicio a la población. Segundo, poner negro sobre el álcool los valores de nuestro pueblo. Y tercero, potenciar los valores que tenemos para que sean reconocidos como así parte que lo son. Yo lo dejo aquí, no digo nada de lo que ponía. Y nada, y os doy las gracias a todos. A vicerector, a todos los profesores, que nos habéis acompañado, que habéis hecho el estudio, y nos acompaña también el senador, el consejo González de la Mola, y la diputada, una diputada provincial, Marta Vález, y a ti Ángel, decirte, agradecerte la compañía, la visita, el estar aquí, es muy agradecer otro de lo bien. Pero bueno, ¿qué nos vamos a hacer? A 700 metros de aquí, tenemos un yacimiento de la segunda de ayer. En la Junta de Comunidades ya tenéis conocimiento, porque así se os hizo, se levantó por escrito. Ahí tenemos otro reto. Otro reto para conseguir que el desarrollo de Tamajón sea también el desarrollo de toda la comarca de los de Jó, de la que soy, un enamorado junto con mi pueblo. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a inaugurar, a presentar la sala arqueológica del Tijano de Tamajón. Nosotros estamos aquí porque ya da mucho frío fuera. Muchísimas gracias.